hola amigos bienvenidos a su canal tecnocontrol es un gusto volverlos a tener aquí no olviden suscribirse y darle like al vídeo si es que les gusta esto para seguir continuando subiendo contenido sin más por qué decir empecemos con el vídeo que onda ingenieros bueno ya que andamos de metiches con lo de la comunicación vamos a hacer lo inverso lo que hicimos en el vídeo pasado con este compact logis era que el compact logis leyera y escribiera al micrologix ahora lo que vamos a hacer que el micrologix sea el que lea y escriba el compact logix las instrucciones que usamos de comunicación del compact logix este son para pues que él tome la iniciativa ahorita vamos a hacer que el micrologix tome la iniciativa para esta nueva comunicación bueno vamos a empezar con la parte del micrologix de encerrar esto de aquí porque es lo de la grabación bueno vamos a a empezar a hacerlo de la comunicación y pues aquí va a ser fácil miren vamos a poner un renglón y vamos a poner un tiempo para que esté refrescándose por ahí sí vamos a poner un s4 s2 creo es el 4 vamos a poner el 13 a ver qué tal ok qué tan rápido es el 13 no no sé si es un segundo algo para el estilo pero recuerden que el tiempo base si lo vamos aquí en el procesador estatus está aquí lo estamos utilizando él es el 13 estamos utilizando este 13 14 15 16 porque son 16 bits del tiempo utilizando el 13 si es con ese vamos a hacer la base después vamos a hacer un que sea nada más un solo pulso vamos a poner este y vamos a ponerlo aquí y vamos a ponerlo aquí ok hasta lo ponemos acá vamos a ponerle el v3 excelente el v3 vamos a ponerle tenemos en uno sí porque aquí está el otro y aquí vamos a ponerle el siguiente el v302 recuerden que aquí nos va a dar el pulso este es el bit de monitoreo este es el bit del pulso así es lo que vamos a hacer después con ese es lo que vamos a hacer fácil le vas a poner vamos a poner otro renglón otro bit que sea del v32 y con eso vamos a estar escribiendo y leyendo vamos a primero hacer la instrucción de de cómo se van déjeme sacar esto un poquito para hacerlo grande poquito más ahí está la volvemos a regresar la de creo que es la de dónde está dónde está vamos por acá input la de input output aquí está la de mensaje es la instrucción que vamos a utilizar bien entonces lo que vamos a hacer es que tenemos que crear este tipo de dato porque no está este tipo de dato lo vamos a escribir a crear aquí que es el nuevo y le vamos a dar ahorita es el que sigue el 10 más el 11 vamos a crearle que sea el el 20 para que esté lejos de los de aquí el 20 y vamos a poner que es de mensaje vamos a poner aquí está el de mensaje y aquí está y vamos a ponerle que es leer leer guión bajo creo que es aquí guión bajo l 43 vamos a hacer lo que hay los elementos un elemento de hacer eso que vamos a ponerle 10 elementos para que haya para varias instrucciones no hablamos vamos a ponerle aquí no es este comunicación comunicación así es lo que es la descripción listo ya está ese archivo ahora vamos a crear otro tipo de archivo que nos hace falta que va a ser el 21 que es un archivo tipo de rey así como se oye es rutina información es este de aquí aquí lo vamos a poner y eso nada más lo damos así vamos a ponerle igual 10 elementos por si se necesitan más vamos a hacer ok bueno este vamos a cambiarle esto porque lo voy a eliminar porque le iba a poner el 21 de letra se veamos que si hacer de nuevo nuevo vamos a poner que sea el 21 y el rote información también la vas a poner como aquí no y que sean 10 elementos ok aquí está si vemos el mensaje pues tiene lo que lo que es instrucción va a utilizar está aquí creado todo esto de aquí es lo que utiliza la instrucción los bits y las palabras bien y el rey eso es lo que necesita para comunicarse realmente aquí vamos a poner la ip de nuestro sistema de comunicación bueno ya está la primera ahora sí vamos a ponerle el mensaje vamos a crear lo que aquí es el lmg 20 mg vas a ponerle es la primera ahí está ya colocamos la primera vamos a crear otra este vas a a copilarla y te manda error porque todavía no está configurada pero ahorita la configuramos no importa bueno vamos a terminar de configurar esta vamos a ver este screen aquí se top screen aquí está es lo que nos da este lo que tenemos de ser aquí es es integral esto lo que va a hacer aquí el 0 y 1 porque estos 0 y 1 es el canal de comunicación vamos a cerrar aquí si vamos aquí en el y yo configuración no este de comunicación el canal 0 es el full duplex y el canal 1 es el de la ip es el que vamos a utilizar y el canal 2 este es otro canal otro full duplex entonces el canal que necesitamos es el 1 esta parte de aquí es el canal de comunicación entonces por eso aquí lo vamos a poner que es el 1 integral y ya si pones el 1 integral aquí va a ser por botbus va a ser de este comunicación por internet pero va a ser el protocolo botbus y aquí es el protocolo ip de alambra del nativo de alambra de entonces eso es lo que vamos a hacer bien bueno vamos a cerrar esto porque vamos a crear las dos estén las dos tablas de datos que vamos a utilizar para leer y escribir vamos a crear una nueva y vamos ahora si vamos a utilizar el 11 que va a ser enteros enteros vamos a enteros vamos a llamarlo leer el 43 así lo vamos a colocar vamos a ponerle 10 elementos vamos a ponerle 20 elementos esto es importante que lo que lo consiguen así porque ese mismo archivo se va a dividir en 2 1 que se va a mapear para él para el compact logics y otro que utiliza la instrucción bueno ahorita les explico vamos a ponerle aquí ok y listo vamos a crear el otro de una vez para la escritura es el 12 entero y ya depende ustedes la cantidad de elementos que vayan a mover verdad pero vamos a ponerle este 20 también al 20 y aquí le vas a poner en discusión es el 43 y ahí está ok ya tenemos aquí leer y escribir el 43 bien entonces ya tenemos los 10 y 10 bueno ahora sí vamos a empezar de nuevo con nuestra configuración aquí vamos aquí hasta integral aquí vamos a hacer la tabla de datos que tabla de datos es la que vamos a cómo se llama a leer y vamos a decirle que empieces de la n 11 10 o no 11 10 ok bien y cuál va a ser el target de nuestra cómo se llama de nuestra tabla el target este obviamente no va a tener un n 11 el compact logics porque ya se crean los tags de diferente forma pero va a ser como un espejo en el compact logics vamos a decirle que ese es este cómo se llama que tal dato de estos de aquí es el que va a leer eso vamos a verlo en la segunda parte pero bueno este va a ser el mismo n 11 ok listo aquí está el 11 10 y según se va a reflejar el 11 0 y vamos a ponerle que son 10 elementos nada más si ven es el mismo archivo dividido a la mitad este empieza desde el 0 y donde y el 10 donde vas a escribir bien entonces él aquí está local al remoto bueno ya que tengo aquí los dos datos aquí es local y aquí le vamos a poner nuestro file el r y 21 que colocamos tras le ponemos el rey el rey 21 2 puntos 0 así va a quedar así va a quedar ahora el multi hop ok aquí va a ser la dice es el micro logics el canal de uno eterno device y vamos a decir a qué adres vamos a escribir vamos a leer en la 192.168 punto 0.50 ese es nuestro plc listo después vamos a darle aquí con la letra ins para decirle a la instrucción por donde se por donde tiene que comunicarse a través de esta ip por donde se tiene que comunicar entonces darle con la tecla insertar ahí está dice que es el logics va plane y el baplín de slot es el recuerden que es el 1 la 1 listo ahí está está configurada la instrucción vamos a verificarlo y listo bien está ahorita encendido los dos peles es entonces vámonos ahora al compact logics vamos a quitarle esto vamos a crear nuestro este tac ya vamos tenemos aquí de hecho es el que utilizamos fue el 11 entonces vamos a ponerle micrologics 1400 n 11 no se puso la n 11 listo ahí está entonces vamos a decirle qué tipo de dato eso así le que es un entero así le que tiene 10 vamos ok y listo va ahí está ahora vamos a mapear vamos a mapear este n 11 en para que se haga referencia al ml 1400 11 porque es un tac de 10 elementos 10 enteros ahora lo tenemos que referenciar con el este n 11 donde vamos a leer lo que tiene el compact logics entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente nos vamos aquí en comunique logic y aquí dices map plc o clc mensajes entonces le damos aquí y le damos el número 11 es el 11 y aquí le vamos a escoger el tac que le hicimos no es este de aquí vamos ok y listo lo vamos a verificamos ahí está lo vamos a descargar los que sí listo decimos que sí vamos a monitor tags aquí está el n 11 y vamos a darle un valor de 1 2 3 4 5 6 listo hay que se quede ahora vámonos al al micro logic si vamos a cargarle esto de aquí y vamos a ver cómo se comporta los que sí que sí tiene error algo por algo tiene error bueno vamos a ver a que se está porque por ahí no comunica entonces vamos a aquí creo que este es el que está mal que este debe ser cero porque es el backplane y bueno vámonos así lo tomas como cero entonces lo que deberíamos de ponerle porque en el cuando las colocan para que le tienes que poner que es uno y aquí dices que es bueno si ven aquí ya está enable dn nada más será eso no había más complicaciones vamos a ver aquí en el n 11 a ver que nos están poniendo ya que está si ustedes ven 1 2 3 4 5 6 estoy leyendo la información de este del compact del compact logis pero a través del micro logis ahora lo estoy haciendo a través de aquí no lo estoy tomando las instrucciones de aquí d de estas todavía siguen trabajando para estar leyendo y escribiendo al compañero y espero también el compa el control el micro logis pero también el micro logis ahorita en este momento está leyendo lo que tiene el compact logis o sea estoy ya este que haciendo que el micro lea el compact y que el compact lea y escriba el micro ahorita vamos a escribir al al compact a través del micro lo ayudamos fuera de línea vamos a hacer la siguiente instrucción vamos a ponernos aquí vamos a ponerle otro bit y vamos a utilizar este en el mensaje no para que lo para que cuando esté hecho también en ese momento este es mensaje cero y vamos a ponerle el bit dn ahí está ok listo vamos a poner otro de mensaje aquí está bueno y si ven aquí es vamos a escribir en 10 sigue siendo integral por internet ip tan que vamos a ver escribir entonces tenemos que ponerle esto 500 cpu escribir y 500 cpu leer que es lo que lleva aquí la tabla va a ser la n 12 recuerden que el n 12 en el 2 es este m 12 10 ahí está hace fue un punto de más aquí vas a ponerle 10 elementos y aquí vamos a ponerle este la tabla la n 12 de cero listo aquí está la otra de de rey de este archivo de rey vamos a poner el siguiente que es rey 21 2 puntos 1 ahí está ahí está la de rey y vamos a ver el multi hop aquí sigue siendo la misma dirección ip ok ahí está vamos a darle con la tecla insertar y nos vamos a ver el logis va plane aquí hay varios pero vamos a ir por la misma plane y vas a ponerle que es el cero ok por ahí se tiene que comunicar listo es todo yo creo que es todo vamos a este aquí este no la tiene que es el mg mg 20 1 listo ya está escrita listo todo vamos a verificar la ahí está bueno pues entonces ahora vámonos al campo de línea vamos a logix a map aquí le vas a poner que es el archivo 12 igual de donde a dónde lo vas a poner en el ml 12 dónde estás dónde estás creo que no le puse 10 al otro vamos a vamos al tacos vamos a quitar aquí control tax dónde está el itax o no le di debería estar aquí por el 11 no está el 12 vamos a escribir al 12 ml 1400 12 12 m 12 vamos a ponerle m2 ok vamos a decirle que aquí aquí nada más son 10 entero aquí son 10 ok y listo ahora vámonos para acá de nueva logic a mapear y vamos a poner el que es el 12 y donde lo vamos a poner vamos a decirle que lo ponga aquí en el 12 listo ok listo vamos a verificar y vamos a cargar solo de una vez ok ya se borró ahorita lo que le pusimos aquí al al 11 pero no se preocupen aquí ahorita lo volvamos a escribir el monitor tax vamos a ponerle aquí ahora a 10 20 30 40 40 40 50 listo si nos vamos acá vamos a cargar esto vamos a ver cómo nos aquí está aquí estoy estoy mal porque puse la 19 y aquí de hacer la venta da yo love life es m 20 pero vamos a aprovechar aquí para hacer algunas cositas vamos a poner aquí unos bits ok éste vamos a poner de los los tt no nada más 3 vamos a eliminar esto de led entonces te le vas a poner de 4 y 2.0 diagonal tt listo también este le vas a ponerle el 1 este es el otro temporizador que tenemos vamos arriba y este va a ser el 1 vamos a poner que esté contando con la para aquí está cada vez que haga el canal que que nos ponga ahí vamos vámonos listo y vamos a cargar vamos que sí 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 ahí está ya estoy escribiendo y es que ahora nos vamos a ir a nuestro a nuestro dónde estás aquí está aquí está si ven aquí estoy escribiendo vamos a ponerle aquí para que vean en el 12 vamos a ponerle en bit en bit este es el que está contando ya vieron en el 12 10 aquí está el otro entre el 0 y 1 está oscilando pero aquí nada más está uno aquí está vamos a poner lo que es este de aquí ya lo vieron ahí está entonces que vamos a hacer ahorita para que vean que está funcionando y está escribiendo nuestro nuestro cómo se llama nuestro plc aquí a esto vamos a ponerle también tres renglones 2 3 vamos a ponerle aquí 3 bits para que vean que no estamos este va a ser contra el n 12 el n 0 y vamos a hacerle que sea es este de aquí exactamente vamos a poner este de aquí exactamente este es el el 1 el 2 el 2 vamos a ponerle aquí el pilo light donde están los pilo light el verde el naranja y el rojo si es que alcanza a prenderse porque nada más se prende cuando y el rojo y listo y vamos a mandarlos y como verán pues ya estoy estos datos vienen desde allá desde el desde el plc ahí está vamos a poner la cámara para que lo vean esto lo vamos a poner aquí hay así y aquí la cámara para que lo alcancen a ver todo en ese tantito vamos a aprender la cámara pues ahí está ingenieros este la que es la de mensaje la de escribir estoy escribiendo los valores en el n 12 ok y si ven aquí vamos a nuestro top script dice que en el n 12 10 ahí empieza y que lo refleje en el n 12 0 pero el n 12 0 este realmente sería para el otro plc otro plc que no necesariamente es el de el el compact logics pero mapeando la información en el control logics aquí donde dice el logic simulamos que está estaba es el el compact logics es el archivo 12 verdad lo único que hace es el compact logics es que aquí este lo simula y lo manda para acá para el 12 pero los datos reales están a partir del 10 pero tenemos que dejar el espacio de los de los datos para que no haya ninguna complicación muy bien entonces si ven aquí ya está en la cámara está prendiendo y apagando y esto conforme esto se prende y se apaga recuerden que este retraso también es la información el que tanto es el el tiempo de escaneo para que se haga la instrucción entonces entre más rápido lo hagan pues más pero no necesariamente tienen que estar haciendo este lectura cada vez que quieran hacer pueden hacer lectura cada vez que haga un cambio de estado se puede hacer lectura o si es un proceso crítico pues lo tienes que estar haciendo este cada vez más rápido el cambio de lectura pero bueno si no es un proceso crítico pues nada más es estar este como se llama refrescando si es monitoreo del plc y no es control sobre el plc y nada más quieres ver lo que está pasando y no es muy importante pues los escaneas cada medio segundo o cada 100 milisegundos depende ya sólo vas a decidir turn y bueno entonces aquí el ejemplo de estas dos ahorita pues también están están funcionando como tal porque si ustedes la ven aquí donde están nuestros tags donde están vámonos para esas que pusimos aquí vamos que interés estás y aquí está escribir leer no no son esas también son las que tienen el número aquí está en el día el 9 y el 10 aquí están los valores de los temporizadores lo que hicimos ayer bueno el otro día porque no es ayer no fue ayer aunque aquí está la de este aquí es donde yo le escribo y cambia los valores por ejemplo vamos a volver a cambiar aquí que sea 3 y aquí 10 listo lo ponemos aquí y si ustedes ven ya cambio aquí 3 3 3 10 el 2 no se cambió entonces lo ponen 10 le pusieron 0 vamos a ponerle 0 ahí está ya cambió 3 3 10 y vamos a cambiarlo para que cambie togle bit togle bit listo y esto lo hicimos con estas dos ok bien bien ya cambiamos aquí aquí escribimos y estamos leyendo estos datos de los acumulados en en esta de acá vámonos de nuevo aquí aquí están estos son los datos del acumulado y aquí estoy escribiendo aquí para cambiar los presentes y en cambio estas pues estas estoy con esto estoy escribiendo con estos bits estoy escribiendo acá y estoy agarrando acá vale y también si yo me voy aquí a los a los datos vamos a ponerle view a dónde está dónde está vamos a ponerle aquí aquí está si no yo me voy a este al de leer donde aquí está dice leer ahorita no hay nada pero vamos a ponérselos control tax que es el 11 vamos a ponerle aquí 30 56 72 77 80 68 ya están aquí ya lo vio ya los cambio aquí estoy leyendo esta parte va entonces la instrucción de comunicación tiene el n 11 10 es nada más para hacerle como referencia este aquí al plc tiene que ser el mismo archivo prácticamente y entonces lo divido lo divido en dos las 10 son para el hacer el mapeo con esta cosa y las otras 10 donde voy a escribir los datos y viscerarse al igual aquí en la de escribir bien vamos a poner en decimal ok aquí está cambiando el valor se empieza aquí está el valor sin ningún problema bueno dijeros espero que les haya gustado este vídeo del vídeo de las comunicaciones el vídeo de cómo se comunica esta cosa y hicimos las dos formas ok con esto lo que hace este es el compact logics es el que toma la iniciativa y con esta parte el micro logics toma la iniciativa bueno no olvides suscribirse darle like al vídeo y nos vemos hasta la próxima cuídense mucho bueno